Ok, esta es la segunda parte del Bixby Bridge que se mira allá a fondo. Bueno, ahora estoy como a una media mía de donde estaba hace un momento. Y como pueden ver, el Highway 1 realmente tiene una muy buena vista. O sea, en las partes que ustedes estacionen van a encontrar muy buena vista. Si pueden mirar el área rocosa de acá, pero el Highway 1 realmente no es un buen camino como para manejar. Pues hay que venirse con cuidado. Y la segunda opción es de que, bueno, la segunda mala, ¿cómo se puede decir? Cosa que pueden encontrar aquí es que en el área después de, al sur de Monterrey, pasando Carmel, no hay señal de teléfono. Así que si alguien tiene un accidente o algo así, no hay forma de comunicarse hasta que alguien pase. O encuentres un lugar cercano donde puedas llamar. Así que si vienen a Bixby Bridge, realmente la vista es muy hermosa, pero tengan cuidado para manejar. Hay muchos lugares bonitos. Como les digo, hace rato estaba aquí en el Bixby Bridge. Es un puente muy famoso, así que les comparto estas imágenes. Y que lo disfruten. Bixby Bridge.